...de ministros Pedro Cateriano, adelante. Primero se publicó la biografía de Grau, luego la de Quiñones, y la penúltima fue la de Cáceres. Pero lo importante es que no solo se han tratado de ediciones de lujo, sino también se han editado miles de libros escolares. Es decir, hemos repartido aproximadamente 30.000 ejemplares del libro de Grau, 25.000 creo del libro de Quiñones, 30.000 del libro de Cáceres, y ahora con este libro de Boloñesi también estamos esperando la edición escolar, que sin duda alguna será algo muy positivo, por varias razones. No solo porque difunde y ayuda a entender, comprender lo que significó Boloñesi para nuestro país, sino que fomenta el hábito de la lectura en nuestros escolares, y creo que eso es fundamental, como lo he señalado. Gracias, señor. Buenas tardes. Buenas tardes. Aprovechando su participación en esta importante ceremonia respecto, pues, a lo que es la publicación de este libro respecto al héroe nacional, Francisco Boloñesi, quisiera aprovechar esta ocasión para consultarle cuál ha sido su impresión respecto a este tema que ya, bueno, está desde ayer, el caso del fallo que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al caso Chavín de Guantar. Ya se emitió un veredicto respecto a este tema, ha tenido la oportunidad de poder conocer este fallo. ¿Cuál es su impresión sobre este veredicto? Yo creo que desde el punto de vista jurídico es un fallo sólido, porque ratifica que la operación Chavín de Guantar tuvo como objetivo primordial rescatar a los rehenes que estuvieron cautivos en la Embajada del Japón, y por lo tanto deja de lado todos aquellos cuestionamientos a este operativo. En segundo lugar, porque al establecer esto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ratifica lo que ya nuestra Corte Suprema había establecido con relación al operativo, y en ese sentido creo que también es positivo. Ahora, naturalmente hay aspectos en los cuales la Corte ha establecido una serie de criterios. El plazo razonable, y es evidente, este caso es de la época de Fujimori, y recién hace algunos años se ha administrado justicia, es decir, en ese sentido ha habido una demora del Estado peruano. Pero en lo esencial ratifica también lo que ya estableció la Corte Suprema en el sentido de indagar cuáles fueron las razones que llevaron a la muerte de Tito. Y en ese sentido, yo creo que ahora, en esta oportunidad, nuestros procuradores tendrán la ocasión de presentar, por ejemplo, la pericia del médico forense Juan Manuel Cartagena, que no se pudo presentar la vez pasada porque los plazos no lo permitieron. No hay que olvidar que todas estas pericias, informes médicos, opiniones de médicos forenses, etcétera, recién se obtienen durante el gobierno del presidente Humala. Con anterioridad, por darles un ejemplo, nunca se habían revisado las radiografías que obraban respecto de la cantidad de balas que tenían los terroristas. Todo ese trabajo diligente fue realizado por decisión del presidente de la República. Y eso ayudó a aclarar, por ejemplo, que el terrorista Tito no fue ejecutado de un solo balazo, arrodillado y amedrentado como muchos sin pruebas sostenían. Yo confío que estos elementos de juicio, ahora que se está investigando esto, ayudará a aclarar los hechos. Sin embargo, señor Catellano, hay ciertos puntos... Bien, entonces se le consulta sobre el fallo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiera el día de ayer y cuáles son las consecuencias y qué es lo que tiene que cumplir dentro de esto el Estado peruano. Y también el pago de dinero a las ONGs que representaron legalmente a la familia de los deudos de los terroristas. ¿Se les debe pagar a estas personas? Yo quisiera terminar de responder la pregunta anterior. ¿Qué quiere decir la Corte Interamericana o qué ha establecido, mejor dicho, cuando establece que la operación de rescate se realizó dentro del respeto del derecho internacional? Quiere decir que todo lo que realizaron los comandos se encuentra ajustado a ley. Por lo tanto, los comandos, tanto a nivel interno, mediante la resolución de la Corte Suprema y a nivel internacional, a través de esta sentencia, de esta resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no tienen responsabilidad penal. O sea que es absolutamente falso aquello que vienen sosteniendo algunos, y creo que es una minoría, que los comandos van a ser procesados. Los comandos a lo máximo podrán algunos de ellos ser citados en calidad de testigos, pero ya con esto el capítulo desde el punto de vista jurídico y judicial ha quedado cerrado. No tienen ninguna responsabilidad penal. Y creo que aquellos que tratan de pergiversar los hechos o malinterpretar, yo quiero creer que más bien tienen problema de lectura, porque tanto la sentencia de la Corte Suprema del Perú como esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece muy claramente que no, que se trató de un operativo dentro del marco jurídico y por lo tanto no hay responsabilidad penal. Entonces en ese sentido creo que es un avance notorio. Respecto al tema de pagos, la Corte Interamericana no ha establecido pagos, no hay reparaciones económicas como ha ocurrido en casos pasados. Así que desde ese punto de vista también creo que es un logro de la defensa peruana que la Corte Interamericana no haya establecido pagos o reparaciones económicas. No es cierto eso que se sostiene que se van a hacer pagos. Lo que ha precisado la Corte es el pago de costas, que son los gastos judiciales. Eso es únicamente lo que ha consignado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y esto se debe pagar, señor Ministro, tomando en cuenta lo que ha dicho en estos momentos el Presidente de la República que ha indicado de que primero los terroristas paguen lo que le den al Estado para que, digamos, el Estado pueda encerbolsar este dinero? Bueno, eso es cierto lo que ha manifestado el día de hoy el Presidente de la República. Los terroristas, y no solo los terroristas, en general, es una costumbre en el Perú que los delincuentes en general, terroristas, personas involucradas en hechos de corrupción, no indemnicen, no paguen las reparaciones civiles. Y en muchos casos hay gente que no paga reparaciones, pero sigue viviendo a cuerpo de rey con viajes a Europa, exhibiciones exageradas de modo de vida, y yo creo que en este caso los terroristas deben indemnizar y pagar. Para eso existe el Estado de Derecho. Y las sentencias judiciales han establecido que los terroristas tienen que asumir ese daño económico ocasionado al país. En ese sentido creo que eso es normal, que cuando una persona debe dinero hay que exigirle que pague, que cancele. Esta tarde Gloria Canomo, representante de APRODE, ha señalado que las declaraciones del Ministro de Justicia son amenazantes respecto a los dos policías y al japonés Ogura. En ese sentido ha señalado que va a enviar a la Corte Interamericana como amenaza. ¿Cómo toma usted esa declaración? Bueno, yo comprendo que la señora Cano opine de esa manera, naturalmente no estoy de acuerdo. Es la mejor demostración que ellos han perdido el caso, precisamente esta clase de declaraciones lo que considero es que en la investigación que se está realizando en el Perú, también habrá la oportunidad de conocer el testimonio del ex embajador Aoki, que hasta hace poco es desconocido, porque por un compromiso internacional ese testimonio no podía ser de conocimiento público y solamente se presentó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo confío que los actuales procuradores pedirán copias certificadas de ese testimonio del embajador Aoki, que desvirtúa totalmente la manifestación que en su momento el exfuncionario de la embajada del Japón y de Taka Ogura brindó a la justicia. En ese sentido, confío en la acción de la justicia y que todo se aclarará y que finalmente se cumpla con lo que tanto la Corte Suprema del Perú como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han establecido.